hola bienvenidos espero que se encuentren muy bien en esta ocasión hablaremos acerca de la comprensión en la interpretación de un texto escrito como sabemos cuando hablamos de comprender hablamos de un proceso que involucra la concentración o el compromiso en este caso pues con una lectura luego que hemos comprendido algo podemos ser capaces de poder interpretar gracias a la identificación por ejemplo de cuál es la intención de ese tipo de texto qué texto es qué tipo de párrafos tiene cuál fue el contexto en el que fue escrito y cuál era pues la intención del escritor el momento de ser y justamente vamos a revisar algunas recomendaciones que nosotros podemos hacer para lograr la comprensión de un texto escrito vamos a revisar una estrategia que nosotros podemos llevar a cabo que la dividimos en tres en tres etapas que la primera de ellas es la que nosotros podemos realizar antes de leerla y en este caso vamos a ver que es necesario que nosotros tengamos claro cuál es el objetivo de leer ese texto o sea yo pienso considero que cuando nosotros compramos un texto lo hacemos como una intención no simplemente compro un texto porque quiero tenerlo sino porque quiero leerlo o es algo que a mí me interesa pues conocer entonces desde esa perspectiva yo voy a tener un interés o una intención previa al momento de comprar ese texto y esa primera intención es importante porque va a determinar la atención que yo pueda prestarle a ese documento y justamente si yo estoy dispuesto para la lectura el proceso de comprensión se va a facilitar mucho más a que si yo por ejemplo estuviera siendo obligado pues a leer ese texto vamos a ver que cuando nosotros vamos haciendo este proceso de comprensión se van generando algunos procesos como es la activación de los conocimientos previos los conocimientos previos son todas aquellas cosas que yo conozco previamente acerca de un libro por ejemplo si yo voy a leer un libro de harry potter y yo ya leí o conozco de los primeros ya tengo un conocimiento previo que se me va a ir activando en cuanto vayan apareciendo algunos personajes de esta saga como características o cosas que yo debo hacer en esta etapa previa a la lectura de un texto es intentar inferir a través del del título de que va a tratar lo que voy a leer las inferencias son como hipótesis que yo me hago acerca de un texto y por ejemplo leerlo yo puedo decir a ese texto va a tratar acerca acerca de este elemento porque lo estoy notando lo estoy identificando gracias a esta pues lectura entonces ahí yo estoy haciendo pues inferencias luego también yo puedo hacer establecer la tipología del texto o sea intentar identificar qué es si es un texto narrativo descriptivo si es argumentativo o qué tipo de texto me soy presente esto tengo frente a mí e intentar entender cuál es la intención del escritor al momento de presentarme esta información formularse preguntas acerca del contenido es algo muy importante porque eso me va a ayudar mucho a generar algo diferente a las inferencias y que son las predicciones pero yo puedo predecir acerca de algo que va a ocurrir en ese texto además bueno ya durante la lectura ya inicié la lectura y en este caso durante la lectura yo también puedo empezar a identificar el objetivo fundamental que va a ser el de procesar la información y básicamente lo que voy a hacer es continuar las estrategias que tuve previamente de predicción inferencia y voy a empezar por ejemplo a ir conforme confrontando la información que voy teniendo con lo que se va mencionando hay algunos textos que muchas veces traen citas acerca de otros libros entonces una buena forma de poder ir completando la información es ir a esos libros que están siendo citados para poder averiguar acerca de qué va o de qué tratan comparar muchas veces con lo que he comprendido con algunas preguntas y predicciones hechas previamente también puede servir por ejemplo si un libro se llamara el matarife y por matarife yo entiendo por alguien que mata y si luego el texto no me habla de eso entonces yo podría empezar a eliminar algunas de las inferencias o hipótesis que yo hice al momento de iniciar la lectura vamos a ir mientras eliminando esas inferencias que ya tuve a generar nuevas inferencias a partir de la información que yo tengo y también nuevas predicciones porque ahora que ya conozco los personajes es más fácil para mí por ejemplo ir produciendo cuál va a ser el comportamiento que van a tener o cuál va a ser la interacción que van a llegar a tener esos personajes obviamente también es importante ir tomando nota acerca de las ideas o plasmarlos a través de esquemas o mapas conceptuales recuerden si un esquema pues es un resumen que se hace de un contenido y que me puede servir a mí para comprender de una forma global pues todo el contenido ya que terminado la lectura también puedo hacer algunas inferencias te puedo hacer algunas estrategias para mejorar mi compresión interpretación como son la de por ejemplo volver y hacer un ejercicio de parafraseo parafrasear es decir algo como yo lo comprendí un ejemplo de esto es como por ejemplo como cuando yo voy a ver voy al cine y veo una película y luego me preguntan acerca de esa película cuando yo doy luego hago el resumen oral de eso lo que estoy haciendo es parafrasear también se puede hacer una versión final un esquema un mapa conceptual final de todo lo que yo aprendí de lo que yo entendí de ese texto para mejorar mucho más mi comprensión hay que valorar si las predicciones hechas y durante la lectura funcionaron o no me sirvieron de nada fui estuve acertado no lo tuve no estuve acertado porque gracias a eso pues yo puedo ir evaluando mi nivel de comprensión e interpretación de un texto además voy a valorar si el texto cumplió con la misión que tenía originalmente imagínense que es un texto que me habla acerca de la comprensión de textos pero yo cumplí el texto y no entendí que es comprensión de textos entonces el texto no cumplió con su función y eso también hay que evaluarlo verdad hay que redactar un comentario una opinión sobre ese texto no necesariamente para plasmarlo o ser crítico acerca de eso pero es importante para ir evaluando o ir formando esa parte de la interpretación y la reflexión de lo que vamos leyendo hay que compararlo con la realidad cotidiana si es que es el caso de una realidad que se pueda comparar y por último hay que y si fuera bueno en este es una recomendación si fuera un texto narrativo y fuera una obra que nos toca leer pues puedo plantearme algunos escenarios diferentes en cuanto al final o al desarrollo de los personajes pero siempre y cuando pues manteniendo la coherencia que debes de tener como ya hablábamos a lo largo de ese tema acerca de ese recurso importante que son los mapas conceptuales retomándolos o para recordarlos sabemos que los mapas conceptuales es una estrategia que nos sirve a nosotros para representar el aprendizaje de forma resumida dentro de los elementos que tiene un mapa conceptual tenemos a los conceptos y a los enlaces los enlaces que son las palabras que colocamos en el mapa conceptual para darle sentido a las ideas que vamos a ir enumerando sabemos que también va a tener una característica de jerarquía porque la idea principal es la que se va a colocar arriba en un segundo nivel vamos a tener las ideas secundarias y en el tercer nivel cuarto dependiendo ideas hay características y algún tipo de ejemplo de esas características si fuera el caso o si fuese necesario también sabemos que este es una serial visual porque nosotros mentalmente vamos a saber que los esquemas los empezamos a leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha entonces esas son algunas características o elementos importantes que yo puedo tener al momento de hacer intentar tener una comprensión e interpretación del texto espero que apliquen esta técnica estas estrategias que al momento de leer para que poco a poco vayan mejorando su comprensión y también espero que el contenido nos haya quedado claro el objetivo del contenido nos haya quedado claro que hayan hecho sus anotaciones que hayan formulado sus preguntas para que en una próxima ocasión estas pueden ser resueltas gracias por su atención